Hola hola soy Gaby Masaru, bienvenidos a Farming Simulator 19, bienvenidos a mi canal. Antes que nada y como siempre me gustaría agradecer todo el apoyo recibido por vuestra parte y recordar que si queréis estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo al canal no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que de esa forma os lleguen las notificaciones. Bien pues hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie que ya prometido hace unos cuantos días que iba a empezar hoy y por eso la vamos a empezar, que es una serie donde vamos a ir viendo todos los nuevos mods que se van subiendo de manera oficial tanto de playstation como de pc. Bueno vamos a comenzar. Estamos aquí en en el chambergo, en la tienda en chambergo y vamos a ver el primero de los de los mods que tenemos, que es una desbrozadora y la encontramos en tecnología de patatas. La tenemos aquí. Bien, esta desbrozadora trae muy poca configuración. La configuración que trae principalmente es que le podemos cambiar tanto al color principal como a la llanta le podemos cambiar el tono de azul a uno y a otro y también este este cuadradito que vemos aquí vale ese cuadradito también lo podemos cambiar y quitarlo o ponerlo ya está no hay nada más no hay absolutamente ningún tipo más de configuración vale su precio es de 1050 y en consola ocupa 10 espacios vale pues nada vamos a pasar al siguiente el siguiente que traemos es un remolque que podemos encontrarlo en tecnología de empacado es un remolque con varias opciones es este que en su en su precio base son 55 mil 500 pero dependiendo de la opción que cojamos puede variar como vemos trae un montón de productos porque porque una de sus opciones es para cargar vamos a verlo en playstation y xbox deciden consola ocupa 12 espacios vamos a verlo bien lo tenemos aquí aquí podemos cambiar la configuración total le podemos poner todos los colores que queramos vale tanto en llantas como en diseño como en la parte principal vale a ver si podemos subir aquí vale todo le podemos poner el color que queramos vale este por ejemplo bien después tenemos tres opciones tenemos la primera opción que son 58 mil euros bueno 58 mil euros porque le hemos cambiado la pintura vale pero son 55 entonces a ver vamos a ponerle el color estándar para cambiar esto a ver cambiar de color le ponemos el estándar y a ver vemos que son 55 mil euros el este que es para cargar los vehículos si ponemos el de para cargar productos son 120 mil 500 euros y si cambiamos a troncos vale son 59 mil euros también podemos cambiar lo que es el tema de la marca de la de las ruedas nokia no tremble o lizar vale y ponemos también poner tanto ruedas estándar como neumáticos anchos esas las configuraciones que nos dan después tenemos aquí estos dos estas dos cargadoras de pacas esta es de pacas redondas 22 pacas redondas y esta es 20 perdón 18 pacas cuadradas ellas ocupan un total de 8 espacio en consola pero aparte hay otro otra parte más que la vamos a ver ahora que viene en camiones de plataforma así que 8 mil 900 euros y puede podemos ponerlo en autoload o en manual configuración igual los colores también los podemos cambiar de todas sus opciones por ejemplo podemos poner autoload como estaría ahora o en manual tanto una como otra vale y los dos 8 mil 8 mil 400 bueno 8 mil perdón 8 mil 900 en el normal y 8 mil 900 en autoload vale vamos a ver la otra opción que hemos dicho que lo tenemos en camiones de plataforma aquí está y esto es una plataforma que nos cuesta también 8 mil 900 igual podemos cambiar también los distintos los distintos colores vale y aquí pues podemos poner un protector delantero para que no se nos mueva mucho el remolque o no esta plataforma cuando montemos un le ponemos un tractor delante se baja y podemos montar la maquinaria encima vale vamos a vamos a comprarla para verla vale bueno vamos a alquilarla más bien esta misma y ahora vamos a alquilar un tractor cualquiera no un tractor cualquiera no vamos a alquilar un más seis evidentemente venga este lo alquilamos y venga vamos a montarnos a ver lo hemos alquilado no lo hemos alquilado si aquí lo tenemos vamos al lío montamos enganchamos y aquí bajamos la plataforma ahora se extenderá la parte de atrás para poder subir con más facilidad lo que es el el remolque vale aquí lo tenemos y por aquí subiríamos la maquinaria bien siguiente hemos dicho que éste también ocupa 8 espacios en consola bueno lo siguiente que vamos a ver son unos contrapesos que nos vienen también para para consola y para pc vale este ocupa para consola ocupa un espacio este un espacio y este 5 porque este 5 porque éste tiene la opción de ponerle aparte de los colores podemos ponerle más 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 peso vale como podemos ver este no este pues se le puede cambiar el color solamente y este pues ni el color siquiera hemos dicho un espacio 2100 este 1000 un espacio y este 5 espacios 2500 bien siguiente unos cubitos que tenemos por ahí que también lo tenemos en varios estos cubitos ocupan cada uno un espacio en consola vale ocupan un espacio en consola y 25 euros en cada uno en consola y en pc y ya vemos que sirve para todos los productos por muchísimos productos en chanberg y un montón por aquí sirve para todos vale el siguiente siguiente mod que podemos que tenemos vale es unas puertas hay unas puertas a ver si encuentro las puertas porque donde estaban las puertas las puertas creo que estaban aquí me parece sí exactamente estas puertas vale que como vemos van de 250 a 500 euros mil euros vale y en consola ocupan cinco espacios qué más pues ahora ya directamente vamos a pasar a los de a los a los a únicamente a los que se pueden utilizar en pc vale que tenemos un pulverizador o atomizador que lo encontraremos en protección de cultivos tenemos aquí este vale configuraciones pues se le pueden cambiar el color vale aquí también se puede cambiar el color y esto es la n esta no sé yo para qué porque se ve cambiar la rueda pero no es exactamente qué es lo que cambia y después aquí pone que también sirve para 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 el manure system el mod de manure system para ponerlo en off para encendido o apagado vale aquí como podemos ver cuando lo ponemos en on vale pues sale como aquí debajo sale como un como una manguerita vale donde podremos conectarlo y esto es para para un límite un limitador que sale como detrás vale como un toque vale pues nada según esto fertilizante líquido y herbicida y con el manure system tendrá las opciones del manure bien vamos a cambiar de sitio de lugar aquí mismo en el mapa de echan vergo porque vamos a ver una secadora de estiércol aquí tenemos aquí la secadora de estiércol con la zona de descarga y bueno aquí tenemos una cajita que nos va a servir tanto para encender esta farola que es dándole aquí le damos aquí y la perdón le damos aquí ves como gira y se enciende la farola vale como esta opción de aquí y aparecerá el tiger pintado aquí en el suelo la zona donde donde tenemos que poner debajo del tubo nuestro remolque para cargarlo y la otra opción que hay es que salgan las letras in y out ponemos aquí aquí sale la letra out es decir que cargamos aquí y descargamos en esta zona de aquí aquí también tenemos el tiger muy bien pues vamos a vamos a echarlo a funcionar hemos puesto hemos cogido este remolque lo hemos llenado de estiércol no nos hace falta tanto pero bueno vamos a ponerlo en para que siga encendido y vamos viendo cómo se va llenando la zona de el tiger de descarga y vemos cómo se va llenando mientras que sigue cayendo va llenando bueno pues nos venimos aquí a esta zona vale y entramos aquí y vemos que ya está activo lo único que hay que hacer es ir de y esperar un poquito para que se vaya recargando aquí tenemos un contador vamos a poner el tiempo más rápido vale para que para que empiece veis ya ha empezado y bueno pues lo único que hay que hacer es esperar a que se termine de cargar pero nosotros no vamos a esperar vale porque no hace falta que esperemos ponemos nuestro nuestro tractor lo aplicamos nos ponemos aquí y vemos como el secadero de estiércol lo que convierte no el producto que nos darán serán pellets vale lo podemos ver aquí y lo ven palets de pellets le damos y aquí lo tenemos el producto vale bueno pues vamos a continuar con el siguiente con el siguiente sitio tenemos que cambiar de zona vale bueno hemos cambiado de localización no hemos venido a espectáculo islam y vamos a comprar el el último de los mods de hoy que es la producción de oro que como vemos son cuatro espacios no hemos venido también a consola cuatro espacios 45 mil euros vale lo ponemos por aquí por aquí mismo lo podemos poner bien que necesitamos pues vamos a ver esto funciona como como las fábricas de los animales entonces nos venimos aquí armamos un slot vale le damos a confirmar y ahora si nos venimos a nuestra pantallita de información nos dice que necesitamos propano bien o entonces nosotros tenemos aquí la central de gas vale y nos hemos traído un remolque y un depósito para echar el propano lo ponemos y iniciamos la descarga empezamos a cargar vamos a cargar un poquito no vamos a cargar mucho con eso es más que suficiente para demostrarlo para hacer las muestras y nos venimos a descargarlo vale esta es la máquina de producción de oro o la fábrica de producción de oro descargamos aquí en esta zona de propano ahí le ponemos a descargar y vamos viendo ya está tenemos 7000 vale y ya con esto tenemos ya más que suficiente para que le vamos a dar un poco de velocidad al tiempo para ver si esto va produciendo vale ve la tasa de producción ha subido y entonces ya no irá produciendo oro pues conforme conforme vaya pasando el tiempo así que nada pues con esto ya es más que suficiente pues muchas gracias por vernos suscríbanse si no lo están y nos vemos en el siguiente hasta luego adiós 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 adiós